Para aplicar el protector de cuero, necesitar aproximadamente 4 onzas del protector de cuero, una bola para cera o una esponja de célula cerrada y una toalla limpia sin pelusa. Aplícalo en un área bien iluminada sobre superficies de cuero limpias y secas. No aplique el protector de cuero ValueGuard ni ningún otro recubrimiento al tableo ni las cubiertas del tablero. Esto podría causar brillos o reflejos indeseables en el parabrisas. Agite bien la botella y quite el sello que se encuentra debajo de la tapa aplicadora. Vierta el protector de cuero en la bola para cera o la esponja. Es importante que no vierta el producto directamente sobre el cuero. Tenga una toalla limpia a la mano para limpiar cualquier salpicadura. Aplique una capa de manera uniforme, comenzando con la cabecera y bajando después hacia a partes trasera del asiento y al resto de la superficie. Este producto es un revestimiento, no un recubrimiento. No intente hacer penetrar el producto en el cuero. En vez de ello, pase el producto sobre la superficie de cuero. Tenga cuidado de no dejar áreas sin cubrir, ya que después aparezcan como estrías. De preferencia, aplique dos capas delgadas. El tiempo de secado varía dependiendo del calor y la humedad, pero por lo general es de 10 a 15 minutos.